Carabineros se encuentra investigando un crimen ocurrido durante la noche en la comuna de Renca. Nos va a contar detalles de esta y otras informaciones Felipe Caro. Felipe, buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Sí, es el personal de la Bucara de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Centro Norte quienes están investigando el hallazgo precisamente de este cuerpo en nombre de aproximadamente 30 años que fue precisamente descubierto por algunos transeúntes aquí en el sector de la caletera de Américo Vespucio muy cercano a la salida del aeropuerto aquí en el sector de la comuna de Renca. A esta hora precisamente se está indagando sobre la procedencia de cómo esta persona habría llegado hasta este lugar. Lo cierto es que según ha informado personal de Carabineros es que 800 metros donde fue localizado el cuerpo también fue hallado el automóvil donde él venía transitando. Fue una situación bastante confusa la que se generó en este lugar porque no se sabe cuál es la vinculación de su automóvil y cómo habría llegado esta persona hasta este lugar ya fallecida. Escuchemos algunas declaraciones que pudimos obtener por parte del personal de la Bucara y la Fiscalía. Los invito a escuchar esas declaraciones. Durante la noche personal de Renca reciben un llamado telefónico que había una persona lesionada en el lugar. Al llegar al lugar verifican que esta persona está fallecida y que presenta algunas lesiones. Solamente identifican a la persona a través de la sede de la identidad. Y luego de las primeras diligencias que hemos realizado como departamento criminalística junto a los S9 hemos encontrado que existe participación de terceras personas. Es evidente las lesiones que tiene. Las primeras diligencias realizadas por la UGAR tienden a establecer la causa probable del fallecimiento de la víctima. En este caso rápidamente se logra establecer en ese sentido de que la muerte se produce a raíz de la intervención de terceros. Pero aparentemente hay una agresión bastante brutal con un elemento cortopunzante en el cuello. Claro, ahí es un proceso investigativo por supuesto que van a tener que durar por lo menos durante todo el día para esclarecer y dar con las personas responsables de haber cometido este crimen aquí en la comuna de Renca. Una persona que tenía precisamente lesiones atribuibles a terceras personas. Según lo constató la Bucara durante esta madrugada. De hecho que se habría producido alrededor de las tres y media. Entonces aquí en este sector de la comuna de Renca en la caletera de Américo Vespucio. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que diga personal de carabineros con este crimen. Porque lo que han dicho de forma preliminar aportando también a los otros antecedentes es que tendría varias heridas esta persona aquí en este lugar y que fue allá al costado de un fiosco que está precisamente instalado en este sector.